Muy buenas gente y bienvenidos al canal de Navío Hoy os voy a traer lo que es un nuevo capítulo de Markov de Ninja En el que en anterior nos quedamos que matamos a Karayan, al fin Fuimos a ver a nuestro sensei y por lo que se ve tenía un acuerdo con Karayan Nos engañó y nada, nos dijo que claro como la tradición del ninja era hacerse el harakiri Y al final no lo hace nuestro ninja y nos escapamos con nuestra amiga Y aquí estamos en las ruinas, así que vamos a meterle un poquito de caña Vale, perdón, madre mía, tengo una tos Que arraspeo, que arraspeo Muy bien, a ver, tenemos uno, de momento no podemos hacer nada De estilos, tenemos lo que tenemos Vamos a poner una bomba de humo que siempre me ha venido bien Y una mina de pinchos que al tirarla nos viene bien porque lo que hacemos es Lo aturdimos el objeto y mejor Así que nada Vale, ya he bebido un poquito de agua que si no, madre mía, tengo una garganta Las afueras de Tabriz, comienza a levantarse el viento Pues vamos a ver Pues... Pues menos mal que me lo ha dicho Sí, amiga mía Madre mía Bueno, mal que me lo ha dicho Eh, hay una trampa A ver Si salimos corriendo, eh, que pasará Vamos a salir corriendo Muy bien Vale, era para probar, eh Vale, seguro que aquí hay un coche trampa Vale, yo me cargo primero las trampitas Y así, por lo menos Eh, vaya Eso es que estoy muerto O soy a cero No, estoy muerto Vale, perfecto Pues... Vale, hay que ir por lo que veo Y si pasa por debajo Ah, no me detecta Bueno, pues mejor Vale Explota Vale, pues hay que ir atentos De las señoras bombas Vale, pues tiramos hacia arriba Y vamos a ver que hay por aquí Pues no lo sé, cariño Dímelo tú Hostia Venga Combo de hostias Y estoy muerto Ta-ta Vale Vale Vale, pues Vamos a Hacerlo bien Vale, esta vez Porque si no No va a pasar lo mismo de antes Yo sé que puedo hacerlo Yo sé que puedo hacerlo Vale No se han activado Menos mal Vale, eso lo hemos hecho aquí arriba Pero es que esta me la como, ¿no? A ver Vale Está ahí Vale Vale, no me la como De puta madre Hay que estar con los ojos abiertos Y vamos Para que no nos pases nada Así que Vamos hacia allí ¿Y cómo cojones quieren que...? Ah, vale Hostia Y un guardia ¿Y es un francotirador? Ah, miren una campana Alguien está aquí Vale Vamos Venga 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 Pero... El coche petará Si paso Así que... Voy a extraerlo más ¿O no? ¿Puedo distraerlo otra vez? No, no me deja El coche seguro que tiene trampa Esto tan fácil no creo que sea A ver Vale 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 Menos mal Me ha metido solo un disparo Sé que está abajo Y está mirando hacia allí Se apodera A ver si tengo suerte Y no... No... Vale Vas a morir Cerda Vale A morir Señor Venga Joder Todo tiene trampa Todo tiene... Joder Mierda Y ahora no puedo salir corriendo Corre Me vais a perdonar, vale Pero vamos a ir poco a poco Sé que... Hay gente que lo hace más rápido Pero yo me tomo mi tiempo Porque a veces soy un poquito torpe Así que... Voy a intentar hacerlo Lo máximo posible Le tendría que... Ah, le tendría que reventar la bomba O... Ah, pues sí Hostia, pues si le revienta la bomba De puta madre Si le revientan las bombas Para mí Perfecto No me vas a encontrar Ya va Que soy más rápido que tú Maldito Más guapo Más todo Este tío me va a ver Y hay una puta bomba Y no puedo anularlas De ninguna forma Las bombas A ver Hay dos Vale Esa bomba ha petado Yo me tiro a la locura Si hay una bomba Me la como Madre mía Vale Este no me ve Hablan en... Como... Un idioma raro Vale Perfecto Una que haces bien Navío A mí me gusta Vale Nos podemos ocultar Pero me va a beber Bien Bien Así las muertes siempre mejor Toma que usted la ha pegado Que la tira hacia abajo Pues bien Vale Seguimos por aquí A ver Tiro hacia delante A ver que hay Porque... A ver Uy, encima Tormenta de... De arena A ver Consigue las llaves Sin utilizar objetos Consigue la tinta Sumi Sin recibir daños O ten las agujas Para tatuajes Sin que te descubran De puntos Cuando tenía 1300 Pues yo tampoco Más o menos Ativamos bomba Ativamos bomba Ah, vale, vale, vale Es verdad La marca Aquí está Pues vamos a utilizarla Ya no me acuerdo Como era No me acuerdo Como era No me acuerdo Como era Bueno Pues nos la jugamos Ahí está Escucho pasos Vale Eh... Hay un pavo ahí Así que vamos a tirarle Para distraerlo Vale Es uno de estos gordos Perfecto Eh... Vale Sí, claro Venga Esto que es La feria de las bombas Madre mía Voy a morir Vale, no muero Menos mal Pero es que voy a morir Eso es imposible, ¿no? Ya... Puma Combo Nah, ya estoy muerto Sí Hombre, por lo menos intentarlo Siempre es bueno Sé que hay un pavo ahí Y lo que tengo que hacer Es tirar un derro Vale Pues tiramos el Gancho hacia arriba Y por aquí Puedo pasar, ¿verdad? Vale Perfecto Pues... No sé qué es eso Esto que hay aquí arriba Pero bueno Nosotros vamos por aquí Vale Así lo rayo un poco Sé que está abajo, ¿no? Vale Ahora lo tengo justamente Debajo de mí Pero lo que no quiero Es que me vean Mira dónde está ¿Y cómo me...? ¿Cómo me libro del tío ese? ¡Hostia! Ahora sí que me he visto Ah, pues no No me he visto Torpe ¿Para eso te pagan? ¿Para no ver? ¡Ho, ho, ho, ho! Pus, pus, pus Me la podría jugar Pero es que me van a descubrir Hay que hacerlo en silencio Silencio todos Vale Es que hay uno debajo No sé qué hacer Pues creo que me voy a quedar aquí Pues nada, de momento Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aquí engancha como si fuéramos Spider-Man Y nada En el próximo continuaremos Así que nada Si te gusta Dale a like Suscríbete Y nada A ser buenos o malos O como queráis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!